El 6 de septiembre tenemos una cita en la ciudad de Baza, en la fiesta internacional Cascamorra. Desde Protección Civil queremos que todos dejemos la huella del respeto en un recorrido de tolerancia que empieza, como sabéis, en la rodea. Lo mejor, llegar con antelación y sin subirse en coche, hacerlo por el camino de las canteras. Use el aceite ecológico que nuestro ayuntamiento pone a nuestra disposición y no olvides llevar agua. Se conoce como la carrera del Cascamorra, así que mejor sin alcohol. Respeta el perímetro de seguridad durante el lanzamiento de los tres esperados cohetes, que marcan el inicio de esta tradición con más de 500 años de historia. Los participantes debemos llevar la bandera de la educación, respetando al público, sin pintar paredes ni tirar trapos. Respetemos esta ciudad, la Baza de todos y de todas. No olvides retirar tu vehículo del recorrido y de las calles adyacentes y respeta el vallado y las ideas de emergencia. Mucha precaución durante la carrera. La peculiaridad de esta fiesta hace que la calzada esté reparadiza. Cuidado con los volardos y paciencia en la calle estrecha. Recuerda que tus zapatos usados después no deben quedar colgados. Y por último, en caso de emergencia, llama al 112 o dirígete a los servicios operativos. Un amplio dispositivo de seguridad estaremos allí por y para ti. Haz pasillo a Cascamorra, agáchate a jurar bandera y disfruta con esta fiesta única. Muchas gracias por tu colaboración.